Música Así empezamos el día Música Música Amigos, aquí estamos con los mariscos Estos, aquí en un país de Tijuana Aquí venimos mucho cuando vivíamos aquí A mi esposa le encantan los tacos de camarón Pescado Tostadas de ceviche Tostadas de camarón De pulpo Yo no soy tanto de mariscos Yo puedo estar comiendo Toda la semana pechuga, carne Yo soy carnívoro No soy tanto de mar Entonces aquí vamos a probar algunas cosas Y les voy a mostrar Muchísimas gracias ¿Qué pediste? Un traco enchilado ¿Qué estás tomando? De limonada con cepillo Uy, papá Música Amigos, aquí andamos en el Titos Chequen esto Camarón, guacamole, crema Aquí tiene repollo Aquí tiene repollo Yo no le he hecho repollo Lo que te gusta, amor Sí, con mucho chile Ahorita lo voy a hacer Con mucho chile, dice Miren lo más Está con chile Está con chile Está con chile Aquí en playas de Tijuana Amigos, miren esta tostada de camarón Y miren nada más Les recomiendo este lugar Se llama Titos Está en playas de Tijuana Vengan No se van a arrepentir Esto es lo que se va a comer Mi hijo Evan Una tostada de pescado Una tostada de pescado Está increíble Es demasiado, ¿no? Sí, pero la tengo Ya aquí la están Ayudando para que se come una tostadita Amigos, acabamos de llegar a este café Se llama Kurtos Y me lo recomendó un amigo Que ahorita van a ver en unos momentos Dice Evan, amigos Que la marca de Kurtos O sea, el logo Se parece a mi logo ¿Sí, verdad? ¿Quién lo cambió? ¿Se parece? Sí Este Y mira ese ice cream Mira nomás ¿Qué te pediste tú? ¿Una nieve? Sí ¿De qué? Déjame te mostrar No, ¿te pediste esa? Está bien grande Se acabas de comer Ah, no ¿Cuál pediste? Esta Bueno, esta ¿Esa? Sí Ok ¿Te gustan mucho las nieves? Sí Ok Mira nomás ¿Esa es tuyo, Daniel? Sí ¿Esa es mía? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que no puedo comer No, es que ada de oro Ah, es que ada de oro Esta es mía Ah, mira ¿Lo vas a comer todo o qué? Sí Ok ¿No sabes quién es él? Dice que no se acuerda Dijo que yo le miraba Estoy muy chiquito ¿Las papetas? ¿Ya cuántos años tienes, hermano? No, nada ¿Siete? Casi ocho Casi ocho Presentanos ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos Razak Está yunlier, amigos Dice que nos iba a presentar a un amigo De Tijuana ¿De Mexicali, no? Ya soy más tipo de mexicali Ya tengo cuatro años Nos venimos juntos Y él se quedó Amiga Betza Clásica de venir a México Y de puncharme Esa es la llanta que quitaron del carro Esa es la última, amigos La llanta Que estaba en el carro No hubiera dado ni una más, ¿verdad? Ya, ya está la otra Llegamos a Phoenix, amigos Fue un viaje súper largo Fue un viaje estresante Y el viaje estresante Y el viaje estresante Y el viaje estresante Y el viaje estresante Pasó de todo Pasó de todo Llanta Carros quemados Si, porque se te olvidó algo Que tienes que regresar Y que siempre está en el carro Te regresas a la línea Desde el principio Fue algo Muy, muy Estresante Pero espero que les esté gustando Los vlogs Que estoy subiendo Mándenme su comentario Si les gusta o no Me encantaría saber ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.